Los 50 años de leche rica y la participación de Claudio Camaño retrasó la presentación del doctor Jacín, a pesar de que Claudio Camaño es miembro del PRM, así es que doctor bienvenido, ayer los reformistas proclamaron a su candidato. No, mira, este fin de semana estuvo bien dinámico con nosotros, creo que tenemos unas imágenes. El sábado en la mañana tuvimos la proclamación del Partido Humanista Dominicano a nuestro candidato Luis Abinader, que es un partido más que se anexa a la convergencia de partidos que estamos haciendo para poder llegar a nuestro destino, que es la presidencia de la República. Y en la tarde del sábado estuvimos en San Cristóbal acompañando al candidato también en la proclamación de José Montaz como alcalde de San Cristóbal, el cual tuvo un respaldo masivo de personas. José Montaz demostró que sigue siendo el líder absoluto. Ahí tenemos la parte de José Montaz, sigue demostrando que es un líder absoluto de San Cristóbal, donde él ya fue alcalde y está aspirando nuevamente para la alcaldía de San Cristóbal. Y ayer en la mañana, domingo, pues acompañamos al candidato a Bonao y en Bonao hicimos una marcha que parecía una marcha de cierre de campaña. O sea, el pueblo de Bonao completo se tiró a las calles a respaldarnos, se tiró a buscar el apoyo, a darle el apoyo a Luis Abinader, que nosotros hemos trabajado tanto durante estos cuatro años para llegar al sitial donde está colocado Luis ahora mismo. Y al regreso de Bonao, pues hicimos una reunión con los candidatos del distrito, en la casa del candidato. Y de ahí, pues nos fuimos a la marcha caravana que hicimos en la ciudad de Santo Domingo, que recorrimos la mayoría de los barrios de Santo Domingo. Y esta marcha, pues de verdad, nos dio a nosotros el placer de ver que nuestro trabajo está siendo reconocido. La cantidad de personas que salían a las calles a vociferar, es para afuera que van, estamos cansados de lo mismo, tiene que llegar un cambio, necesitamos un cambio. Esto era, se le notaba a las personas que de corazón estaban con nosotros. Esto fue en Bonao, la marcha de Bonao, que estamos viendo aquí. Y esto fue una marcha de verdad bien, bien nutrida de personas. ¿Van a seguir haciendo las marchas junto con los reformistas? Eso fue el pacto ético que se firmó la semana pasada, donde todos los candidatos se responsabilizan en una fecha tal, mostrar sus bienes, mostrar donde van, pedir que en caso de equivocarse, pues la justicia puede encargarse de ellos. Eso fue lo que se hizo ahí. Yo le preguntaba que si en lo adelante los reformistas van a estar integrados en todas las caminatas y movimientos que haga Abinade. Bueno, es que tienen que estar integrados, al igual que Eduardo Estrella, Kiki Antun estuvo ayer con nosotros, porque ya pertenecemos a un mismo bloque, que ya no estamos todo el mundo por su lado. Ya tenemos un solo candidato, que es Luis Abinader. Y entonces esto es lo que nosotros queremos. Eso fue Bonao ayer también, en la mañana. Ahí tenemos a Kiki también acompañando al candidato. Nosotros, Carlos, no tenemos cómo andar separados ahora, porque ya somos un solo bloque. Estamos trabajando en una convergencia de partidos para llevar esto a su meta final, que es la presidencia de la República. Y si tú ves, por ejemplo, en la caminata de ayer estaba todo el mundo, todos los partidos, el Partido Humanista, el Dominicano por el Cambio, el Partido Reformista, el Frente Amplio, nosotros como PRM, nosotros como sector externo, hola. O sea, estaba todo el mundo en la marcha sin temor a equivocarnos. Santiago, faltan tres meses para las elecciones. ¿Cuándo van a...? Menos, menos. No, faltan 84 días menos. No me le pongan más, por favor. ¿Cuándo van a proclamar, en perjuicio de ustedes, ¿cuándo van a proclamar el candidato alcalde en el Distrito Nacional? Porque está acabando el tiempo. Mira, la proclamación del candidato alcalde, nosotros pasado mañana, el miércoles, tenemos ya el Consejo de Dirigentes, que ya tienen que ser proclamados todos los candidatos. Tienen la convención. La convención de dirigentes, que se va a hacer el miércoles. Y esto ya, ahí se van a juramentar a todo el mundo, incluyendo el alcalde de Santo Domingo. Con el alcalde del Distrito Nacional no hay ningún problema, Junior. Porque eran dos candidatos. Eran Feyo Suburbí y era David Collado. Feyo Suburbí tomó una decisión personal de irse al PRD. Y entendemos que ya no hay ninguna duda de que nuestro candidato es David Collado. Solamente falta que el miércoles, en la convención de delegados, se legalice esta candidatura. O sea, que ya la boleta del Distrito Nacional está estructurada. Nosotros no tenemos ningún problema en el Distrito Nacional, a excepción en una que otra circunscripción, que todavía hay uno que otro diputado que falte o uno que otro regidor que falte. Santiago, uno va notando que hay ciertas coincidencias en proximidad geográfica entre las actividades del presidente Medina y la de Luis Abinader, más o menos en similitud en la región en la que hace su actividad el fin de semana. ¿Eso se programa así o es intencional o simplemente coincide? No, mira, tradicionalmente hay un respeto, hay un intercambio de agendas entre los partidos que van a hacer sus actos. Nosotros lo que no podemos hacer es que choquen la misma ruta. Si ustedes van a estar en una caravana, yo no puedo hacer una caravana. Por ejemplo, ayer el PRD tenía un acto en el Centro Olímpico y nosotros teníamos una caravana en la tarde. Ellos hicieron su acto en la mañana, nosotros hicimos la caravana en la tarde. O sea, lo que no podemos chocar, porque nosotros tenemos que entender que la efervescencia política puede llevar a un choque entre algunos de los compañeros y eso es lo que no queremos. Además, esto no es coincidencia ni se está haciendo como quieren muchos entrevistadores preguntar. Es una medición de fuerza. Nosotros no tenemos que medir fuerza, nosotros tenemos nuestra fuerza consolidada. Nosotros lo que estamos haciendo es que el tiempo se nos está acabando y lógicamente cada uno, tanto ellos como nosotros, pues vamos a hacer todos los días actos. Ahora, tú vas a ver que no van a coincidir. Si ellos tienen un acto en la mañana, nosotros hacemos un acto en la tarde. Si ellos están en el sur, nosotros nos vamos al norte. Si ellos están en el norte, nos vamos al este. Porque si no, vamos a terminar peleándonos entre nosotros. Es todo lo que está pasando en eso, básicamente. ¿Qué tenemos esta semana? En esta semana seguimos trabajando. Pues tenemos en el fin de semana recorridos por el interior, varios recorridos, incluyendo durante la semana vamos a tener muchos manos a manos y el miércoles, como dije, que es la parte principal de la semana, vamos a tener la convención de delegados para la proclamación de nuestros candidatos a regidores, alcaldes, etc. Bien, doctor, gracias por estar aquí.